La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, promovida por el Instituto de Ideas y el Consejo Social de la UPV, ha organizado la Conferencia Emprendedores e Internacionalización. Entre los ponentes han estado el director de la sección económica del diario El Mundo, Eugenio Mayor, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, José Enrique García, y el emprendedor Ventura Villagrasa. Todos ellos han dado las claves para saber qué requisitos tiene que reunir un emprendedor y las dificultades a las que se tiene que enfrentar. Yo creo que hay tres problemas principales. Primero, tener la idea, encontrar esa idea que sea capaz de satisfacer una necesidad del mercado. En segundo lugar, esa idea hay que convertirla en un proyecto empresarial viable, ser capaz de estructurar esa idea y convertirla desde un punto de vista de análisis, de gestión, de organización, en un proyecto empresarial que tenga una viabilidad. Y en tercer lugar, qué duda cabe, que la financiación. Por su parte, Marial Montesinos, de la Cámara de Comercio de Valencia, ha dado las pautas para aprender a internacionalizar una idea de negocio. Yo siempre lo que intento inculcarles es que no dejen de lado, por supuesto, la parte de la formación. Siempre es importante estar en contacto con la realidad a nivel macro y a nivel micro. Y luego, por supuesto, que antes de hacer cualquier acción deben de analizarla, estudiarla, planificarla. Y luego, por otra parte, por supuesto, no esperar a que pase excesivamente mucho tiempo porque los mercados van evolucionando y el resto de empresas y los competidores también están en activo. La próxima conferencia, organizada por la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la UPV, será el 10 de diciembre y se centrará en el marketing en las grandes corporaciones. Gracias.